El viento tiró, tiró el rumbo para atrás, señoras y señores, momento de las salidas de los protagonistas al terreno del juego. Forma de la siguiente manera con Sebastián Britos en el arco, línea de tres, Aldo Corzo, William Riveros y Matías Di Benedetto. La Vallejo forma de la siguiente manera con Carlos Grados en el arco, Carlos Cabello, Carlos Ascues, Alec Denemostier y Johan Madrid en defensa. Valor, y se va a ir Andi Polo. Va a ser amarilla, el criterio del árbitro. Ahora hay una claridad porque saben que Christopher es el hombre llamado a tener la pelota un poquito más que los compañeros, ¿no? Y Pérez Guedes que siempre rompe líneas, Bayón y Barreto inmediatamente van a cubrir. Va Vallejo, va Paola, y lo remate, ¡bien, brujo! ¡Bien, brujo! ¡Enormo grito, señoras y señores! Aquí esa chica importante se ha salvado. La salida de Rodrigo Ureña a Bustos. Aquí está con la pelota Noroña para tirar el centro, para buscarla a Yorleis Mena y sale ahora Porto Carrero. Y esta es una carrera de velocidad entre Porto Carrero y Mena. Porto Carrero, Valera con la cabeza, Flores para recibir, Flores para tirarle del centro. ¡Ah, pues que pone el cuerpo, pone la humanidad acá! Porto Carrero, sigue Porto Carrero, tiene el centro en la pelota arriba, Valera, el cabezazo contra el piso. El buen centro de Porto Carrero, se acomoda bien, buen gesto técnico, sin tanta potencia, ¿verdad? Y ahora avisa, le tocó avisar al universitario. Treinta, primer tiempo. No se augura cambios, no se augura variantes, ¿no? En ambos sus bancos, ¿commen la de la Vallejo? Uno. ¿Y en la U de Eduardo, Gustavo? Ahí calienta. Muy bien, gracias, aquí va Pablo Guerrero. Pelota fuera, señores. Ahora, no es que estén marcando o anulando a Paolo Guerrero. Recibe Paolo Guerrero de espalda, el mérito de la U es que no pueda girar, pero no tiene mucha gente alrededor. Daniel, te escucharon del banco, a Ramírez, Perea, Barreto a calentar. Correcto, gracias, todo está en 33 minutos. Bueno, uno y un poquito más, nada más. La pelota arriba. Upa, le quedó Porto Guerrero, buscó Ballera. La saca madrita ahora. Palo de arriba, Riveros. Blupert universitario, no se tocaron con el claxon con Aldo Corzo. La recibe Paolo Guerrero, va ahora Yorleis que tiraba al centro. Acompaña la acción de juego, señores. Carlos Cabello. Buscó tirarse. Ahora Di Benedetto, la presión de Bayón, la recibe ahora. Ahora Lavallejo, el centro pasado, lo buscaron a Noroña. Pereguedes, de punta y para arriba. Para buscar a Valera, que chocó con Don Emostier, que chocó con Asquez. Bajaba Gerson Barreto. Ahora Yorleis y Mena. Mucho que hablar los técnicos en el vestuario. Tiene Emostier. A partir de estos momentos, vamos a jugar los últimos 10 segundos de los 3 que adicionó Kevin Ortega. Madrid. La pelota por el otro lado, señores. Cuando cuesta en precisos momentos, el ámbito del partido, el señor Kevin Ortega. A asesorar su siluato. Egilson Flores. Tocando esa pelota, la arranca en el segundo tiempo a través del 1-max. La pelota la tiene Rivero. El balón que va a hacer la ubicación es de Aldo Corzo. Sale Corzo, se equivoca Corzo. Rueba la Vallejo, la tenía Paolo. Corzo nuevamente. Empezó la imprecisión. La pelota larga para buscarla, Paolo Guerrero. ¿Daniel? Sí. A John me dice que está bien, pero les vuelven a poner más hielo todavía en el tobillo izquierdo. Y acá hay un codo. A ver. Lo que habría que determinar si estaba completamente fuera del área o no, ¿no? De Emostier. Vamos a ver. Pelota fuera, señores. Favorece universitario. Ahí está Andi Polo. Martín Pérez Guedes. La pelota la tiene Di Benedetto. Porto Carrero. Arranca Porto Carrero. Tiene que bajar a exigirse defensivamente. Yorba y Semena. Di Benedetto. Corto, ahora la Vallejo. Y arranca Paolo Guerrero. Lomar Cobreña. Sigue Paolo. Va Rivero. Qué buen paso aquí. Va el remate. Se apura Noroña. Le pegó fuerte desviado. Fuera del terreno de juego. Saque de Errico que favorece a Unibar Rositario. La situación de los pies de Paolo Guerrero que gana la posición por el cuerpo. Y el pase perfecto. Con la parte externa. En profundidad para Osnar Noroña. Que no está haciendo buen partido. Excelente el pase de Paolo Guerrero. El control es bueno. Pero trata de meterle lleno. Se va totalmente desviado. No mira nunca el arco. En la situación más clara del partido. Más clara el partido. No mira nunca el arco Noroña. Se desespera por pegarle al arco. Y cuidado con las salidas de Universitario. Que ya ha tenido un par de groseros errores en el primer tiempo. Se arrodilló el Chicho y se agarró las manos con la cabeza. Claro, no va a ser. Aquí está con la pelota la gente de la U. Señoras, vamos a ver cómo vive el centro. No. Se equivocó Kiegue. Edison, ¿no? No es un buen partido de Flores tampoco. Ureña. Trata de robar a Noroña. Flores. En una zona de explosión. De explosión que necesita la U en tres cuartos. Lo de Rivera cae Maduro de pronto. Portocarrero. Va Portocarrero en el mano a mano con Madrid. Sigue Portocarrero. Bailatea Portocarrero. Que físicamente es impecable. Hace la bicicleta. Ahí está. Vemos la reiteración. ¿Está fuera? Para mí, hay parte de la pelota que está dentro del área. Hay parte de la pelota que está... Está tocando la raya. O sea, mínimamente... Podrían revisar. Lo tienen que llamar a que la revise, ¿no? Mínimamente, digo. Vamos a ver. Aquí está con la pelota la gente en la Universidad César Vallejo. En el bar está Julio Quirós, José Castillo y Giovanni Quevede. Paola. Le pegó cuando Jorneis corría solo por la derecha. Le pide disculpas Paolo Guerrero. No, y se pelean entre ellos porque todos le pegan al arco. Primero Vélez, después Paolo, ahora Gerson Barreto. Solo iba Jorneis, solo. Aquí está con la pelota la Vallejo otra vez. El remate de Gerson Barreto. Era grande, ¿no? Es Paolo Guerrero, claro. Está ahí un diferencial que puede tener en el fútbol peruano. Pero Jorneis, y por eso le pide disculpas el número 9. Luis, un dato de Israel Zarate, nuestro compañero de estadísticas en el canal. Dice que el once de la U hoy es el más veterano en la Liga 1 de 2024. 31,3. Superan los 30,8 de la fecha. Cinco de UTC cero contra la U. Mira tú, aquí está con la pelota, Porto Carrero. Falta de Jorneis. Epa. Mira, faltando, lo agarró en la cintura. Opa, y lo votó Gustos. Lo votó Gustos, Gustavo. No, 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 a Jorneis. A Jorneis Mena. A Jorneis Mena, así es. Se va entonces Christopher González, se va Edison Flores. A la cancha el Tuncha Rivera y Horacio Calcaterra. Hablábamos de esa virtud de dinámica de José Rivera. Hablando de eso, Edison Flores no lo tiene en el último tiempo, ¿no? No es el de siempre en ese sentido. Te puede seguir sumando otras cosas que tienen pocos, ¿no, Flores? Pero no en su mejor momento, por así decirlo. No seas un hincha bamba, apoya a tu equipo. Contrata L1Max en L1Max.com. L1Max me gusta. El portero de los grados. Intenta hierve, Nilsson Loyola. Marca Martín Perejérez. Andy Polo. William Rivero. Matías Diveneto. Levanta la vista Diveneto, la tira arriba. Primero, Gene Mostier. Intenta el Ibarro Citario. A ver quién se muestra, la domina. Polo le pegó. ¡Oh, enorme grados! Enorme el portero, Carlos Grados, para poner los pollos. Y es el número de portería. Insiste, Nibarro Citario, como en ella. Le salió un remate al arco. Grados, que se tiene que esforzar. Y la pelota que se pierde afuera. Tiro de Aquina, córner, que favorece la U. La alternativa, Andy Polo, para usar su perfil izquierdo y rematar en una pelota complicada, que me parece que había chocado a alguien, pero responde muy bien, grados. Tiro de la esquina, Andy Polo. Y en el centro, pelota dentro del área. Va Rivero, va el Tunche. No le pudo pegar esa pelota. Rivera es la primera que tiene en el partido, señores. El recién ingresado busca la contra a la Vallejo. Ureña que la vuelve a meter. Salta a Ascues, ganaba Valera. Va el Tunche Rivera, Madrid Baile. Saca de la cancha. El primer asistente le pide permiso para poder correr por ahí, ¿no? Así es. Mina. Roba Calcaterra. Ataca la U con el Tunche Rivera. Aquí va el Tunche. Lo tenía por un costado Ureña. Pero no era tan claro tampoco. Sí. Poco acompañado. Y aquí aparece Jairo Vélez. Bajarrita. Ahí está Alejandro Ramírez. Bajarrita. Bajarrita, bajarrita. Tiene el centro. Busca Van Ga Paolo. Calcaterra. Sale Oliva Rositalia detrás. Calcaterra. Falta. Tira libre. Es el rey de los falsitos Calcaterra, ¿no? Sabe absorber la marca. Aguantar. Llegada a Perú, ¿ah? Sí. Un comercio en 2011. Mientras hubo tarjeta María para el 13 de Vallejo. Gerson Barreto, quinta para el equipo pueta del partido. Calcaterra entra para distribuir y para que le saquen tarjetas a María hacia nosotros. Con estas faltitas, ¿no? Claro. Aquí va Cabanillas. Ureña. Por la derecha. Por la derecha. Y no lo vieron a Polo. Ahora sí, Murrugarra. Polo, va Polo, va Polo, va Polo. El tuche tampoco. Loyola hace bien Andy Polo. Le pega cruzado. Entendieron más que era el arco, pero... Pero el 9 tiene que estar ahí, ¿no? Claro. Corner dijo. Ya se va a dar la orden. Queda libre Paolo para el rechazo. Cabanillas, la pelota arriba. Va Rivero. Sabía falta Rivero. Se apoyaba. Contra Loyola, ¿no? Claro, se apoyaba. Y ahora sí, Daniel. Sí, dale. Quedan Quiñones, Perea, Rabines, Flores, Olaya y el Pájaro Benítez. Si tú fueras el Chicho Salas, ¿te animarías por alguno? Benítez. Benítez. En la mitad de la cancha, ¿no? ¿Y cómo está Benavente, Eduardo? Está a un sentido. No llega para el partido del martes. Quien sí llega y hoy día no está es Isique. Isique esperando que pueda llegar al nivel hasta el año pasado, ¿no? Claro. Jugador fundamental siempre en los últimos años para el equipo poeta. Y en la U, como decíamos, van a hacer esquillos mañana Jairo Concha para ver el dolor en la espalda que tiene. La espalda baja y ver si llega el partido contra el de U. Muy bien. Esta facilidad de Paolo, ¿no? Para recepcionar, pararla, dormir la pelota, ¿no? Madrid. Vélez que buscaba, Cabanías. Calcaterra. Tan simple como complicado. Intenta Corregarayas, tiene la pelota que buscaban al Tunche. Era falta, ¿no? Tiene Marías, pues. Claro, y se va. Arriba esa pelota va Paolo. ¡Epa! Con el taco. ¡Opa! ¡Fau! El codazo, ¿no? Y tiene amarilla. Es codazo. ¿Es el brazo o codazo? Sí, y se va. Claro. Obvio. Dipolo. Mira, 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 mira. Codo. Se va. Segunda amarilla. Hasta el forcejeo está bien. Sí, ya. Pero hasta el forcejeo es parte de la jugada. Está bien. Es la misma jugada. Pero después del forcejeo, hay un claro empujón de Yorleis. Pero grosero empujón de Yorleis. No entiendo. Va a quedar... Genera duda esta situación. Va a quedar dirigiendo Jonathan Mejía, que es ecuatoriano. Fuera. Aquí va con la pelota la gente de Nueva Recitorio, señores. De los seis que se dieron, ya hemos jugado. Entramos a jugar cuatro minutos, ¿ah? Polo. Ureña. La U juega con dos hombres más. Y alguien de los centrales debería sumarse, ¿ah? Murrugarra. Un hombre más falta en la U en esa área. Calcaterra. Sobra uno en la U abajo. ¿Sobra uno? Sobra dos. Totalmente. La pelota que viene por derecha va Polo. Engancha Polo. Sigue Polo. Corzo. Murrugarra. Creo que el hincha reclama eso, ¿no? Alcaterra. La pelota arriba. Saltaba Corzo. La intentaba sacar a Jarrita. Anticipa la U. Ureña. Calcaterra. Se apuró. Se apuró. Se apuró Calcaterra, señores. Tenía varias opciones. Así le queda la pelota al recién ingresado. Tenía Rivera al costado. Lo también. Lo presiona Perea. Ahora. Con un gol parecido le dio el título también a la U, ¿no? Ah, bueno, sí. Vamos a ver. Último minuto de los seis que dio de adición Kevin Ortega. Que hoy no ha tenido un buen partido. Sobre todo ese primer tiempo. Cierto. El supuesto penal, la expulsión que debió ser, en nuestro parecer, de Andy Polo. Y varias otras masas. Sí. Pero esa es la más decisiva, de alguna manera, ¿no? Hay un penal de Nemostier que lo cobra. Que está más en la línea. Que puede ser penal en favor de la U también. Bueno, vamos a ver, señores. 50 minutos. No hay tiempo para más, dice Kevin Ortega. Cuando llegamos a los seis minutos de tiempo adicionado, señores. No hay tiempo para más, dice Kevin Ortega. No hay tiempo para más, dice Kevin Ortega. No hay tiempo para más, dice Kevin Ortega.